La clase. Perfecto. Entonces, vamos a ir con Damaris. Esta lección es muy rapidita. ¿Qué tenemos? Tenemos dos partes. La primera es el reconocimiento de las sílabas dobles. ¿Sí? De las sílabas dobles. Ustedes me van a dar el sonido de esas sílabas. ¿Cómo suenan la sílaba con la vocal? Por ejemplo, da, de, di, do, du. Pape, pipo, pu. Tenemos sílabas dobles. Ustedes me van a dar el sonido. ¿Cómo suenan esas sílabas? Uniéndolas. Como pa, pe, pipo, pu. Por ejemplo, ¿sí? Y luego pasamos a la lectura, ¿ya? Muy bien. Entonces, Damaris, vamos con usted primero. Actíbele el micrófono. ¿Ya? Muy bien, Damaris. No tengo que ir al bañatito. Corra, corra entonces. Corra, corra al baño. Ya le esperamos un ratito, ¿ya? Corra. Ya, le vamos a esperar un ratito a nuestro amiguito, a nuestra amiguita Damaris. Gracias. Gracias. ¿Ya? Vamos a empezar entonces, mientras venga Damaris, vamos a irnos con nuestro amiguito Michael Isaac, ¿Ya? Michael, le activo el micrófono, ahí tiene Michael. Mientras viene nuestra amiguita Damaris. ¿Listo? Muy bien, Michael, no se olvide, el primer paso es que ustedes me van a dar el sonido de esas sílabas dobles, ¿Ya? Bueno. Muy bien, Michael, ¿Cómo suenan las que tiene ahí en pantalla? Perfecto, Michael, muy bien, ahora se viene la segunda parte, ¿Ya? Esta es su lectura, me avisa si se logra ver. Bueno. Sí. ¿Ya? Le escucho entonces, Michael. Mi primo gana el primer, en la segunda fila, no la van a saber bien. Ya, denme un segundito, les voy a compartir otra lectura, ¿Sí? Un segundito entonces. Esta de acá, Michael. Dice la foquita maquita, está muy flaquita, ¿No quiere comer queso? Ni queque Maquita solo quiere Un poquito de pan Queque Come queso Maquita come queque Por favor Por favor Que si no come Nada Un esqueleto Serás Muy bien Michael Muchísimas gracias Eso es todo Ahí estamos con la primera lección Un segundito Dice mi hijo No se ha podido conectar Me dijeron que me iban a poner Ya nada Listo Entonces permítame un segundito Ya Entonces vamos Con la siguiente amiguita No se olvide Damaris Ya Primero vamos a ir con El sonido de las sílabas dobles Si voy a ir con nuestra amiguita Damaris Un segundito Acá está La lectura Entonces Le comparto Damaris Ya Ahí ¿Cómo suenan Damaris Estos Ah ya Deme un segundito Ya le activo el micrófono Damaris Acá Damaris ¿Cómo suenan Esas sílabas dobles? La Ple Cli Cloplu Muy bien Damaris Ahora le voy a compartir La lectura ¿Sí? Esta sí se ve Ok Aquí Damaris ¿Qué dice ahí? La La pulsera De paloma Es de Plata El plato Plata Está maduro Hoy es el cumpleaños de Pilar Pluto come en un plato de plástico Hay una palmera en la Plaza Limpia Limpio El pan El lobo Con el plumero Muchísimas gracias Damaris Muy amable ¿Sí? Muy bien Damaris Ahora vamos con nuestra amiguita Brianna No se olvide Brianna Primero el sonido de las sílabas dobles Y luego la lectura ¿Ya? Actívele Brianna a su micrófono Listo Brianna Esta es su sílaba doble Bra Bre Bri Bro Y Bru Muy bien La Bri ¿De qué nombre? ¿Qué nombre la Bri? De Brianna Muy bien Brianna Muy bien Brianna Bri de Brianna Ahora Brianna Le voy a compartir La lectura ¿Sí? Un segundito Le voy a compartir la lectura Porque están medias borrosas De estas de aquí Listo Entonces Aquí Tenemos Le comparto su lectura Le comparto su lectura Brianna Ahí la tiene Dice La rana Romina Salta De roca En roca Para ir al río A nadar La rana Romina Deja su ropa En una rama Que está Al lado De la roca Y se pone una rueda En su estómago Para no A Ograce La ranita No se Cansa De Tanto Nadar La ranita Romina Se ríe Y se Ríe Gracias Muchísimas gracias A usted Brianna Muy amable Un segundito Estoy calificando De una vez Sus lecturas ¿Ya? Muy bien Vamos a ir con Mindy Le voy a compartir Mindy Igualmente Su sílaba doble Y me da el sonido ¿Ya? Y de ahí le comparto Su lectura Entonces Muchísimas gracias Brianna Vamos con Nuestra amiguita Mindy ¿Puede activarle Mindy El micrófono? Ya Le comparto Mindy ¿Cómo suenan Esas sílabas dobles? Muy bien Otra besita Muy bien Mindy ¿Ya? Ahí Esta sí se ve Ok Mindy Esa es su lectura Mi blusa Mi blusa La 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 ¿Desea la lectura En mano Imprenta? Sí Ya Deme un segundito Ya le pongo una lectura En mano Imprenta Listo Acá tenemos uno ¿Ya? Aquí está Listo Mindy Ahí La lectura La lectura Grita Grita Toma Un Dama De Rosas Rosadas Y se Y se Las da A su Amado El Ramón Ramón El Ramón 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 Ola Ramón Rita Líta Ramón Ola se aman muchísimas gracias Mindy me esperan un segundito pueden retirarse y voy a llamar a sus cuatro próximos amiguitos muchas gracias Damaris, Brianna Michael y Mindy les espero un ratito vayan a seguir repasando voy a llamar ah ya María, buenos días Michael, en un ratito vuelven a ingresar en un ratito vuelven a ingresar voy a llamar a sus cuatro amiguitos más Teacher María, ¿cómo está? buenos días llamé a los niños de cuatro en cuatro no hay problema actívenle nomás el micrófono ya está para que le active sí, buenos días, quería pensé que estaban todos, quería saludarles y motivarles nada más es que les llamé de cuatro en cuatro para que ellos sigan repasando porque les hice unas diapositivas donde usted sí le vio tienen los sonidos de las sílabas dobles y una lectura pero como no se veía en estas imágenes tengo acá nuestro librito de lectura bueno, les saludaré a los últimos ya les llamo a cuatro más Teacher María, denme un segundo entonces cuando estén los cuatro siguientes para poderles saludar y decirles que les voy a observar a observar, ¿ya? ya, ahí me avisa ya le pueden nomás de activar porque ya está como co-anfitriona también ahí ya gracias ahorita llamo a los ahí me avisa cuando ya ingresen los cuatro tenemos a Ismael gracias sí gracias Gracias. 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 Solo nos faltaría nuestra amiguita Suri. Denme un segundito, ¿ya? Vamos a esperarle a Suri que nos faltaría de que ingrese. Mientras eso se prepara Scarlett Bruce. Scarlett. Iyan. Y Azucena. Y Azucena. Listo. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces con los tres amiguitos que tenemos mientras van ingresando los demás. Vamos a ir con Emilio, con los amiguitos, Ismael, Diana y Emilio. Les voy a dar primero una sílaba doble. Ustedes me van a decir cómo suena esa sílaba doble cuando le junto con las vocales. Por ejemplo, ta, te, ti, to y tú. Usted me va a dar el sonido, pero con una sílaba doble, ¿sí? Así que, Emilio, esta es la sílaba doble de usted. Teacher, teacher María, están los tres compañeritos. Faltaría solo uno en este grupo. Ya, bueno, les quería, les quería saludar, chicos. El teacher Eduardo me avisa que ustedes ya saben leer, qué chévere. Entonces, el día de hoy les voy a acompañar para, para ver cómo leen de bonito. Ahí les escucho a todos. Muchísimas gracias, teacher María. Entonces, Emilio, vamos con su sílaba doble. Para, pre, pri, pro, pru. Muchas gracias, Emilio. Ahora, Emilio, viene su lectura. Ya, deme un segundito, que esta no se ve. Un segundito, ya. Le voy a compartir una que se vea. Un segundito, Emilio. Ya, esta de acá. Listo, Emilio. Ahí tiene su lectura. Teresa es una niña que ha estado, que está todo el tiempo cuidando un tesoro que le regaló a su mamá al morir. El tesoro no es una caja de oro ni de plata. Tampoco es un montón de dinero. El tesoro es un corazón de color morado. Donde Teresa guarda todos los recuerdos que le dejó su querida mamá al partir. Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias, Emilio. Muy bien. Felicitaciones. ¿Sí? Vamos a ir ahora con nuestro amiguito Ismael. ¿Ya? Ismael. Este es el sonido de su sílaba doble. Actívenle el micrófono. ¿Ya? Ismael. ¿Cómo suena esta sílaba doble? Suena. Pla, ple, pli, plo, plu. Muy bien. Muchas gracias, Ismael. Esta es su lectura. Me avisa si quiere una en, Ismael, me avisa si quiere una en imprenta o está bien esa en cursiva, ¿ya? En imprenta. En imprenta, ¿ya? Un segundito. Listo, Ismael. Ahí tiene su lectura. María se está muy asustada porque perdió los... ...carros... 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 ...que le dio su papá... Los aros son de oro y maíz. La piensa que su papá gastó demasiado plenao. Para comprarlos y por ser eso la recada. Pero el papá de María es muy dueno. Y un único. Y único. Que le... Intré... 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 E-O-D-I-N-E-O-N-O-S-E-N-O-S-E-N-O-S-T-A-N-I-P-O-I-P-O-I-P-O-T-A-N-T-E. Muchísimas gracias Ismael. Siga repasando la lectura. Sí, muy bien. Muchas gracias Ismael. Ahora vamos con nuestra amiguita Diana. Sí, Diana, deme un segundito. Va primero a decirme cómo suena esa sílaba doble, ¿ya? Entonces, Diana, ¿cómo suena esta sílaba doble? Y... R-Ran... 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 ¿Segura? ¿Y la B que tiene aquí? Mire, la B que tiene aquí. No, ya vamos a repasar, Diana, porque no suena así. Listo, Diana, entonces le comparto su lectura. Por favor, esta es su lectura, Diana. A ver. D. Con el lapicito, Diana. Si se le hace difícil, con el lapicito. Recuerde, póngale el lapicito en la pantalla, el borrador, para que no se pierda. Ya. Ya, vamos, Diana. Veta. Veti. Veti. Vetin. Vetinna. Betina. Betina. TANOTI ENE TIENE UNA, 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 DA, TA, TANZ, DE, CO, LOR, CA, CAO, DE, LAS, LA, LAS, DO, TA, TAS, TAS, DE, VE, TINA, TIENE, VE, TINA TIENE, DO, TO, NE, NES, VE, TINA, ES, PON, NE, SUS, DO, TA, TAS, I, SACA, SACA, A, PAS, NO, SA, SE, RE, LA, DDE, VE, TO, DE, VE, TINA, VE, TINA, LE, DAN, NO, DA, UNA, DE, VE, VE, TI, DA, I, VE, TO, WETHER, WETHER, IS, NU, 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 Debe Debe Muy Bu E No Muchísimas gracias Diana Muy bien Hay que seguir repasando Vamos Diana Siga repasando ahorita mientras los compañeritos van Vamos a escucharle ahora a nuestra amiguita Suri Suri por favor Esta es su Su sílaba doble ¿Cómo suenan esas de ahí Suri? ¿Micrófono? Ya le apago, gracias Diana Ya Ahí Suri, le escuchamos Vea Otra besita Suri Muy bien Ahora Suri Acá tiene su lectura Sí, me avisa si quiere en mano imprenta o le dejo en manuscrita Ahí está bien dicho Listo Suri Le escuchamos Mi blusa Favorita es de color blanco Pablo es muy Amar Hablador No hay que Hablar En la En la biblioteca En mi Pueblo La Gente Es Es muy Amable Muchísimas Muchísimas gracias Suri Muy amables Muchísimas gracias Les esperen un ratito ya Esperan un ratito ¿Sí? Pueden Pueden ir a Seguir repasando La lectura ya Ya les llamamos nuevamente a la parte final ¿Sí? Muy bien Pueden retirarse Muchas gracias Ismael Diana Pueden retirarse Y estar atentos al momento en el que Les solicitemos nuevamente el ingreso a todos los amiguitos ¿Ya? Un segundito Vamos a llamar a Su compañerita que nos falta Ya Nos falta una amiguita Bienvenidos Bruce a su cena Ian Muy bien Ismael Nos espera un ratito ¿Ya? Ya se vuelve a conectar ¿Sí? Ya Muy bien Entonces Emilio De la misma forma Muchísimas gracias Ya le llamamos Sí Emilio Muchísimas gracias Ya Ahí van Eh En un segundito Falta nuestra amiguita Scarlett Voy a llamar a los siguientes cuatro ¿Ya? Serían Eric Eduard Zairi Y Nicolás Ahí viene Scarlett Scarlett Erick Eduard Zairi Y Nicolás Nicolás Pajun Listo Muy bien Teacher María Están los cuatro siguientes estudiantes Si algo les desea Diana Ya nos vemos en un ratito ¿Sí? Nos espera un ratito ¿Ya? Sí Quería únicamente saludarles a los chicos Buenos días con todos El teacher Eduardo me ha contado Que ustedes ya saben leer Entonces el día de hoy Les voy a escuchar Que leen muy bonito Todos los niños Entonces suerte Y les estoy escuchando Muchísimas gracias Teacher María Entonces vamos a ir con Nuestra amiguita Scarlett Scarlett por favor ¿Cómo va a ir? Amiguitos Yo les voy a dar una sílaba doble Ustedes me van a decir ¿Cómo suena esa sílaba doble? Y luego les pongo la lectura ¿Sí? Muy bien Entonces Scarlett Active por favor el micrófono ¿Sí? Muy bien Scarlett ¿Cómo suena por favor Esta sílaba doble con sus vocales? Por ejemplo Pa-pe-pi-po-pu Pero ustedes tienen una sílaba doble ¿Cómo suena Scarlett Esta de aquí? Pra-pre-pri-pro-pru ¿Otra besita? Pra-pre-pri-pro-pru Muchísimas gracias Scarlett ¿Ya? Ahora Scarlett Esta es su lectura Un segundito Acá Esta es su lectura Scarlett ¿Ya? Ahí El perro De René Come Su Su comida Es Es Tar Que Hay A Todo Es Una Una carretera La carretera Está En el Cerro En el En el Cerro René Mira Como Un Perro Ven Comer Todo Guapo Comida Un Comida Rápido René Toma Un Cerro De Perro Corre Resultado Por El Perro Muchísimas Gracias Scarlett Muy buena Su participación Ahora vamos Con nuestro Amiguito Bruce Active su Micrófono Bruce ¿Ya? Esta Es Su Sílaba Doble Bruce ¿Cómo suena Esta sílaba Doble? La Le 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 Muchísimas Gracias Bruce Otra Vecita La Le 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 Listo Bruce Esta es Su lectura Me avisa Si desea En manuscrita O en imprenta ¿Está bien Esta? ¿O desea en imprenta? Está bien. Listo, entonces le escuchamos. La pulserra de paloma es de plata. El plátano está más duro. Hoy es el cumpleaños de Pilar. Pluto come en un plato de plástico. Hay una palmera en la plaza. Limpió el polvo con el plumer. Muchísimas gracias, Bruce. Muy bien, felicitaciones. Vamos a ir ahora con nuestro amiguito Ian. Por favor, Ian, active su micrófono. Ian, si vio, ¿no es cierto? Yo le voy a dar una sílaba doble. Me va a decir cómo suena. Y luego la lectura, ¿ya? Ya, listo Ian. Esta es su sílaba doble, por favor. ¿Otra besita, Ian? Perfecto, Ian. Muchísimas gracias. Un segundito, que está un poco borrosa esa imagen, ¿ya? Te voy a poner una mejor. Muy bien, entonces Ian, esta es su lectura. Cuando usted desee, la escuchamos. Hay un bombón en la casa. El humo sale como un hilo. Y un hilo muy plan, plan. Menos plan que no. Y esta es suuno, ¿ctiono? Y... Hay un camino. Los de... Los... Muchísimas gracias, Díaz. Muy amable. Un segundito. Vamos a escuchar ahora a nuestra amiguita Azucena. Muy bien, Azucena. Esta es la sílaba doble de usted. Ya, teacher. ¿Cómo suena, Azucena, esa sílaba doble? Bla, ble, bli, blu, blu. ¿Otra besita, Azucena? Bla, ble, blu, blu, blu. Muy amable. Azucena, desea en manuscrita, si está bien ahí, si no, una en imprenta. En la imprenta. Ya, denme un segundito. En imprenta. Listo. Ahí tiene su lectura, Azucena. Cuando usted guste. El hada Hilda es muy aval, avil con su babita. Hoy día sanó al hipopótamo, es Héctor, que estaba en el hospital con tanto hipopor. Por comer harina, por tostado y helado. Al mismo tiempo, el hada toca con su barita al hipopótamo. y de inmediato hizo que se le pasara el hipopótamo. Muchísimas gracias, estimada Azucena. Muy amable, ya. Muchísimas gracias a los cuatro compañeritos en este momento. Ya les llamo nuevamente para que se vuelvan a conectar al final. Ya puede ir a seguir repasando la lectura en este momento, ¿sí? Les espero. Bruce, vamos un ratito a la sala de espera, ¿sí? Voy a permitir el ingreso a sus cuatro compañeritos, ya. Puede ir ahorita en este momento a la sala de espera. Ya le mando un mensajito para que todos nos volvamos a unir, ¿ya? Pueden ir ahorita a la sala de espera. Gracias. Ya, muy bien. Vayan, vayan a seguir practicando la lectura, ¿sí? Solo nos falta nuestro compañerito Eric. Bienvenidos. Buenos días. Hola, Nico, Zair y Edward. ¿Cómo están? Ian, le voy a dejar un ratito en sala de espera, ¿sí? Le voy a dejar un ratito en sala de espera. ¿Hecho? Ya, no se vaya, ¿sí? Le voy a dejar en sala de espera. Scarlett, lo mismo, ¿sí? Le voy a dejar un ratito en sala de espera. A ver, ahí viene Eric. ¿No está Eric? Ya, un segundito, Edward. Oh, están con la camiseta. Están con la camiseta de la selección. Ya, muy bien, Edward. Un segundito, ¿ya? Vamos a ver cómo a que ingresen los cuatro amiguitos. Eric, Shirley, Hícaro, Michael, Julián y Joaquín. Michael, Julián no está. ¿Ya? Estudiantes. Tenemos ya Shirley, Hícaro y Joaquín. Shirley, Hícaro y Joaquín. Listo. Muy bien. Teacher María, si usted desea decirles algo a los estudiantes, ya están en el siguiente grupo. Muchas gracias. Quería saludarles a los chicos. Porque ya me... Buenos días, Nicolás, con todos. Porque el teacher Eduardo me cuenta que ya saben leer, entonces estoy escuchándoles, ¿ya? Muy bien, que ya sepan leer. Felicitaciones. Entonces, les voy a escuchar cómo leen de bien los chicos, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Teacher María. Entonces, vamos a empezar con Edward. ¿Cómo vamos a hacer, compañeritos? Tenemos dos partes. Yo les voy a dar una sílaba doble y usted me va a decir cómo se pronuncia esa sílaba doble, ¿sí? Por ejemplo, ta-te-ti-to-tu, pero ustedes lo van a hacer con las sílabas dobles, que es las que hemos venido repasando en las últimas semanas. Así que, Edward, actívenle el micrófono, ¿ya? Edward, ¿cómo suena la siguiente sílaba doble con sus vocales? Esa, la que está la P y la R. Ajá, sí, Edward, esa de ahí. ¿Cómo suena con las vocales? Pra-pre-pri-pro-pru. ¿Una besita más, Edward? Pra-pre-pri-pro-pru. Perfecto, Edward. Muy bien. Entonces, su lectura es la siguiente. Un segundito. A ver, ahí viene Eric. No, no es Eric. Listo. ¿Ya? Aquí. Edward, esa es su lectura. La escuchamos. El heladero pasa todos los días por mi casa. Yo me tomo un helado cada vez que el heladero pasa. Un quericos son los helados que venden en el heladero. Muy bien. Muchas gracias, Edward. Felicitaciones. Muy bien. Ahora vamos con nuestro compañerito. Gracias, Edward. Felicitaciones. Zairi, nos sentamos bien, por favor, porque es lección. Eso también cuenta en la lección. Siéntese bonito, eso. Póngale, Zairi. Póngale horizontal al celular para que se le escuche mejor y pueda haber más eso ahí. Muy bien. Vamos a ir con nuestro amiguito. Sí, justamente con Zairi. Zairi, no se olvide. ¿Cómo suena las siguientes sílabas dobles? ¿Ya? ¿Cómo suena? Ah, ya. Actíbele, actíbele el micrófono. Me olvidé. Perdón. Mil disculpas. Ahí. Ya, teacher. La, ple, pli, plop, lu. ¿Otra besita? La, ple, pli, plop, lu. Muchísimas gracias, Zairi. Ahora, Zairi, esta es su lectura. Me avisa si desea que esté en manuscrita o le ponemos una en imprenta, ¿ya? Ah, sí, teacher. ¿Desea esta o una en mano imprenta? Esta. Listo, Zairi. Le escuchamos. Ya, teacher. La pulsera de paloma es de plata. El plátano, el plátano está maduro. Hoy es el cumpleaños de Pilar. Oye, Pluto come en un plato de plástico. Hay una palmera en la plaza. Limpio, limpio el polvo con el plumero. Muchísimas gracias, Zairi. Muy bien. Vamos a ir con Nico. Eric, con usted voy a ir al final, ¿sí? Eric, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero usted va a leer una sílaba doble y luego la lectura, ¿sí? Gracias por acompañarnos. Voy con Nico y luego con Eric. Nico, muchísimas gracias, Zairi. Esta es su sílaba doble. Bra, 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 bra. Otra besita, Nico. Bra, 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 bra. Muchísimas gracias, Nico. ¿Ya? Entonces, un segundito. Le pongo, por favor, su lectura. Muy bien. Entonces, aquí tiene su lectura, Nico. La escuchamos. Josefina no es una jirafa muy fina. Josefina come hojas de perejil con ají. Josefina tiene un jaro, una caja roja y un tejido, el cual no puede dejar de tejer. El tejido que Josefina teje es para su hijo José. La jirafa Josefina ama a su hijo José. Muchísimas gracias, Nico. Felicitaciones. Muy bien. Ahora vamos con nuestro estimado amigo Eric Smith. Eric, por favor, active su micrófono. ¿Ya? Muy bien. Eric, ya vio cómo es, ¿no es cierto? Yo le voy a dar su vocal, su sílaba doble y usted nos dice el sonido. ¿Ya? Muy bien. Eric, esta es su sílaba doble. ¿Cómo suena? Bla, 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 bla. ¿Una besita más, por favor? Bla, 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 bla. Perfecto. Eric, me avisa si desea la siguiente lectura. ¿Está bien en manuscrita o desea una en imprenta? En imprenta. Ya. Listo. Entonces, Eric, ¿quiere una más larga o esa está muy cortita? ¿Ahí? Muy cortita. ¿Esta está bien? Más grandecita. Estoy en el celular. Más grandecita porque estoy en el celular. Eric, póngale en horizontal. Póngale en horizontal el celular. Eso, dele la vueltita. Ahí. Ya. Le hago más grandecito. A ver. A ver. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, pero en la parte del ritmo. A ver, deme un segundito, ¿ya? Deme un segundito. Le voy a mover, ¿ya? Ahí. Y después le bajo un poquito. Ahí. Ya. Baletín sale todos los jueves con su bolotín color violeta. Él quiere que el boletín vuele por el aire. Lo malo es que justo hoy día no hay viento para que vuele el boletín. Baletín se va a su casa y espera. Le bajo un poquito más. Deme un segundito, ¿ya? Ahí. Ahí. Volver el otro jueves a elevar su bolotín. Ya. Volantín es como la cometa, ¿sí? Sí, volantín es lo de la cometa. Muchísimas gracias a los cuatro compañeritos, ¿sí? Vamos a irnos a sala de espera y ya regresamos. No me iba. Bien, Tichy. Sí, muy bien, Erick. Estamos leyendo súper, hiper, mega, qué bien, ¿ya? Nos vamos a quedar en sala. Es que la compu no vale. Uy, pero qué alivio que nos pudo acompañar, Erick, ¿ya? Nos vamos a ir a la sala de espera, amiguitos, y nos quedamos ahí, ¿ya? Un ratito. Muchas gracias por haber venido. Ya nos vemos en un ratito. Ya, ya nos vemos en un ratito. Chao. Ya, ya nos vemos en un ratito, Zairi. Muchas gracias por haber venido. Ya, ya regresamos, Eduard. Ya nos faltan solo ocho amiguitos, ¿ya? Chao, Nico. Ya. Bienvenido, Joaquín. Gracias por estar aquí. Zairi, le voy a poner en sala de espera un ratito, ¿ya? ¿Sí? Listo. Hola, Kikaru. Ahí viene nuestra amiguita Shirley. Nos falta Shirley. Un segundito. ¿Ya? Un segundito. Vamos acá. Por favor, ingresar. El estudiante. Sí. ¿Ya? Nos faltarían solo los últimos amiguitos. Sebastián, Monse, Kimi y Dila. Están pendientes los siguientes estudiantes. Sebastián. De ahí viene nuestra amiguita Monse. Monse Valencia. Kimi Villamar. Y Dilan Yalama. Yalama. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahí viene Shirley. Shirley y Araceli. Listo. Muy bien. 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 Teacher María. Está en el siguiente grupo. Sigo por acá. Estoy en una... Y estoy ya loca. No se preocupe. Aquí ya están los siguientes tres compañeritos. Uno de ellos faltó porque está sin internet, dice. Ya ahí ya se nos escapa un poquito de las manos, dijo la mamá. ¿Son los últimos o todavía hay más? No, nos faltarían cuatro más. Y ya con eso termino. Bueno, chicos, muy buenos días. El teacher Eduardo me ha invitado a escucharles cómo leen. Me dice que ya saben leer. Qué chévere. Les felicito. Qué lindo que sepan leer. Entonces, les voy a escuchar cómo leen, ¿ya? Muchísimas gracias, teacher María. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, amiguitos? ¿Qué es lo que...? Yo les voy a dar una sílaba doble. Ustedes me van a decir cómo suena esa sílaba doble, ¿sí? Por ejemplo, tatetito tú o mame mi momo, pero con una sílaba doble, como hemos estado trabajando estas últimas semanas, ¿ya? Muy bien. Entonces, les voy a compartir la presentación. El primer amiguito va a ser Shirley. Shirley, active su micrófono, Shirley, ¿ya? Listo, Shirley. Esta es su sílaba doble. ¿Cómo suena la siguiente sílaba doble? Una besita más, Shirley. Sílaba doble. ¿Ya? Miren. Ok, aquí está. Esta es su lectura, Shirley. La escuchamos. Un lago artificial. Un lago artificial. Nada. Un... En un lago artificial nada un cisne muy hermoso. El cisne se pasa un cepillo por las plumas para parecer más bello. Pero, ante... Ante sus decenas o cientos de admiradores. Cuando el cisne duerme, deja el cepillo en una maceta que tiene en la cabecera de su cama. Muchísimas gracias, estimada Shirley. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos con el siguiente compañerito. Ya estamos casi que terminando, ¿ya? Muy bien. Entonces, nuestro siguiente amiguito es Jícaru. Encienda su micrófono, Jícaru. ¿Ya? Jícaru, ¿cómo suenan estas sílabas dobles? ¿Cómo suenan estas sílabas dobles? Jícaru, ¿cómo suenan estas sílabas dobles? Jícaru. Muchísimas gracias, Jícaru, ¿ya? La siguiente lectura, Jícaru, me avisa si usted desea en manuscrita o en imprenta, ¿ya? ¿Está bien esta lectura en manuscrita? ¿En imprenta? En imprenta, ¿ya? Muy bien. Aquí tenemos, Jícaru. Esta es su lectura. El gato cantón es muy gordo. El gato cantón es muy gordo. Eso está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Muchísimas gracias, Joaquín. Ahora, esta es su lectura. Ya, muy bien. Entonces, Joaquín, uy, por acá. Ay, su amistad gusta, Joaquín. El mago Magulín sale con su amigo el gato Magulón. Cuando el mago Magulín se toma de la cola de la escoba del mago. Al pasar por un mago Magulín le caen unas gotas de agua en el estómago. Ahora, el mago está agotado de tanto volar. Por eso, se va a su casa con su amigo el gato a descansar. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres amiguitos que estuvieron con nosotros en este momento. Les vamos a pedir que nos esperen un segundito en la sala de espera, ¿ya? Sí, ya volvemos para la parte final, ¿ya? Muchísimas gracias, Joaquín, Shirley y Jícaro. Voy con el último grupo de amiguitos, ¿ya? Muchísimas gracias. Ahí viene Monse. Y nos falta Sebastián. Muy bien, estudiante. Sebastián, Tulcanasa, Tulcanasa, Tulcanasa. Vamos a ingresar, por favor. Muy bien. Ya estamos esperando. Hola, Kimi y Monse, ¿cómo están? Ya estamos de regreso. ¿Cómo están? Bien, solo nos faltaría nuestro amiguito Sebastián. Un segundito, le vamos a esperar. Bueno, mientras tanto, vamos a... Teacher María, algo que les pueda decir a los... Este es el último grupo, ¿ya? He estado bastantes grupitos, pero bueno. Buenos días, chicos, ¿cómo están? El teacher Eduardo me ha indicado que ustedes ya saben leer. Entonces, hoy les voy a escuchar cómo leen todos los chicos del teacher Eduardo. Entonces, siga nomás, teacher. Les escucho a los niños cómo leen. Muchísimas gracias, teacher María. Entonces, ¿cómo vamos a ser, amiguitos? Tenemos dos partes, ¿sí? Vamos a la primera parte, se refiere a las sílabas dobles. ¿Cómo suenan esas sílabas dobles? ¿Sí? Que hemos venido repasando en estos días. Como por ejemplo, tatetitotú. Tatetitotú. Yo le voy a poner una sílaba doble con las vocales y ustedes me van a dar cómo suenan esas vocales, ¿sí? Como por ejemplo, lale, li, lolú. Así que entonces, vamos a ver, ahí viene Sebastián, ahí viene Sebastián, ¿ya? Listo, entonces, vamos a empezar por nuestra amiguita Monse. Vamos, Monse. Actívenle su micrófono. Listo. Monse, ¿cómo suena la siguiente sílaba doble? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena la siguiente sílaba doble? La prepítrofono. ¿Otra besita, Monse? La prepítrofono. Muy bien, Monse. Felicitaciones, Monse. Aquí tenemos su lectura. ¿Ya? ¡Mamá! ¡Mamá! El sapo cinto es muy estudioso. Suma las sumas sentado en un piso. El sapo usa su piso y posa su peso. En la so... En la so... Digo... En la losa. El sapo cinto y la sapo cinto. Están sentados... Están sentados en la dosa. Suma... Y suman... Es el único que... Es el único que nos está cobrando... ¿Cómo se está cobrando? ¿Cómo se está cobrando? ¿Cómo se está cobrando? ¿Qué estudioso? Es el sapo cinto. Suma... Suma... Que estudioso... Es la... Suma... 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 Muchísimas gracias. Bien. Felicitaciones. Ahora... Con nuestra amiguita... Con nuestra amiguita Kimi, ¿ya? Muy bien. Sebastián, tenemos dos partes en la lección, ¿sí? La primera va a ser cómo suenan las sílabas dobles. Usted va a observar ahorita a Kimi, ¿cómo lo va a hacer? Usted lo hace al final, ¿ya? Después de Dylan, ¿ya? Muy bien. Entonces... Kimi, esta es su sílaba doble. ¿Ya? ¿Cómo suena esta sílaba aquí? Una besita más. Muy bien, Kimi. Esta es su lectura. Me avisa si desea en manuscrita o mano imprenta, ¿ya? ¿Está bien ahí o quiere o desea en mano imprenta? Imprenta. Listo. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos... ¿Está muy chiquita? Sí. ¿O está bien? Está bien. Listo. Entonces, le escuchamos, Kimi. Le voy a hacer un poquito más de eso. ¿Ya? Ahí. Ahí. La... La... Osa... Susana. Pone la sopa en la mesa para los osos. Mamá osa ama a su familia de osos. Los osos aman la osa de la mamá osa. Susana. Susana. Sopa de la mamá osa. Susana es una osa muy amorosa. Muchísimas gracias, Kimi. Felicitaciones. Muy bien. Solo que... Ahí se... Se olvidó la sopa, ¿no es cierto? La sopa de la mamá osa. Muy bien, Kimi. Ahora vamos con nuestro amiguito, Dylan. Vamos, Dylan. A ver. Dylan. Teacher, ¿por qué se me olvidó de Nantes? No, sí, sí me acordé. Solo que como ya salíamos a recreo, ya no le pude activar el micrófono, ¿ya? Pero ahorita... Ahorita vamos a leer, ¿ya? Ya. Muy bien. Entonces, Dylan, ¿cómo suenan estas sílabas dobles? ¿Cómo suenan? A ver. ¿Esa? Sí, las que están ahí. La... 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 Tómate, 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 tómate. Despacito, despacito, a ver, vamos Dylan, coge lapicito, tome su lapicito, Dylan, tome su lapicito y va indicando con su lapicito, ya, tome su lapicito. Ya, vamos otra vez, Dylan, a ver, actíbele, actíbele el micrófono porque se está cortando un poquito ahí. Actíbele, actíbele otra vez. Se le entrecorta el audio, Dylan. Ahí. Sí, sí. Ahí, ahí le escuchamos, Dylan, ¿ya? El tomate, tó, el, el tomate, tomas, tómate, y toma, toma, mate, toma, mate a las dos y a las seis, tómate, tómate, toma. Toma, mate, toma, mate, tómate, tómate, toma, mate, toma, mate, tomatito, tomatito, tómate. Muchísimas gracias, Dylan, muy bien, muy amable, felicitaciones. Ahora vamos con nuestro compañerito Sebastián. Muy bien, Sebastián. Ya te he hecho. ¿Cómo suena, Sebastián, esta sílaba doble? ¿Cómo suena? Una vezita más. Listo. Sebastián, ¿me avisa si desea en manuscrita, si está bien esta lectura o desea en mano imprenta? En mano escrita. ¿Aquí, así está bien entonces o en mano imprenta? En mano, no, en mano imprenta. Ya, en mano imprenta. Entonces, ahí. Le escuchamos, Sebastián. Mi tío Samuel tiene una moto. Mi tío toma su moto y sale solito. La moto de mi tío es muy bonita y muy útil para salir a pasear. Tito le pide la moto a mi tío, pero mi tío no le pasa su moto a Tito. Sebastián, muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien esa lectura. Felicitaciones. Muy bien. Ahí están ingresando los amiguitos para despedir a Teacher María. Gracias por la compañía. Ya vamos. Ahí están ingresando los amiguitos para despedir a Teacher María, nuestra rectora de la institución, que nos ha acompañado en este día. Ya. Ahí van ingresando los amiguitos. Muchas gracias. Teacher María, ahí están ya todos, bueno, casi todos los niños. No sé si desee darles alguna recomendación, decirles algo a los niños. Un segundito que Teacher María estaba también. en una reunión. Aquí estoy. Sí, estoy en una reunión también. Ya acabamos. Sí, ahora sí ya acabamos. Ahí están ingresando los últimos amiguitos. Si usted les quiere decir algo, ahí el micrófono es suyo. Ahí los está conociendo a todos. Están todos ya. Ahí me avisa cuando ya ingresen todos. Ahí están ya los compañeritos. Estamos 19. Ahí están todos ya. Faltarían, solo un compañerito. Tendríamos que estar 26, 25. No, a ver, me falta. Deme un segundito. Les voy a llamar otra vez a los compañeritos. Ya, un segundito. Ahí van ingresando. Escribir. Ya, bueno, no importa. No importa, Teacher, si falta alguien ya. Bueno, niños, yo estuve revisando toda la mañana la lectura de todos ustedes. Les felicito que ya sepan leer. Muy bonito. Ustedes ahora van a poder leer sus cuentos favoritos. Van a poder leer lo que deseen, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí les quiero recordar, queridos niños, es que la lectura tenemos que repasar todos los días. Un ratito. No hace falta repasar muchas horas. Un momentito del día vamos a repasar la lectura. Porque nos sabemos un poquito olvidar a veces, ¿no? A mí también me toca, mire, todos los días leer, leer, leer. Entonces, para tener una, para poder aprender algo más. Entonces, ustedes van a quedar con el compromiso de que todos los días van a destinar unos minutitos para que usted repase la lectura. Son las cosas que siempre tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ese compromiso para que el próximo año que ya nos vamos a encontrar en el colegio, pues ya estemos un poquito mejor en la lectura. No estamos mal, estamos bien, pero tenemos que todos los días estar repasando, ¿sí? Le agradecemos mucho al teacher Eduardo que nos ha enseñado a leer. Eso nunca nos vamos a olvidar. No tenemos que olvidarnos de los profesores que nos enseñan algo bonito, ¿no es cierto? Entonces, siempre nos vamos a acordar cuando ya estamos grandes. El teacher Eduardo nos enseñó a leer, ¿no? Entonces, les felicito mucho y sigan repasando cada día un poquito de su lectura, ¿no? Leanles alguna cosa a sus papás, a sus abuelitos, a sus hermanos. Lean sus cuentos preferidos. Entonces, ya no tenemos que estar diciendo, mami, ¿qué dice ahí, ñaño? Entonces, nosotros mismos vamos a ver un rótulo y vamos a decir, ah, vamos a leerlo, ¿sí? Entonces, un aplauso para todos ustedes, un aplauso, una felicitación, muy bien, y también una felicitación al teacher Eduardo, ¿no? A ver, le vamos a aplaudir a nuestro teacher Eduardo que nos enseñó a leer este año. Muy bien, ¿no? Gracias, teacher Eduardo, que nos ha enseñado a leer a los niños de la institución, de la escuelita. Eso es todo, mis niños. Una linda tarde. Descansen, vayan a comer alguito para que continúen con los debercitos, ¿sí? Gracias, teacher Eduardo. Muchísimas gracias, teacher María, que tenga una linda tarde. Ahí le están conociendo a nuestra querida teacher María, rectora de la institución que nos acompañó en este día. Así que le vamos a despedir. Díganle chao a teacher María. Eso, muy bien. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Que estén bien todos. Muchas gracias y hasta la próxima vez que nos encontremos y sigamos aprendiendo, chicos. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Hasta luego, teacher María. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones también a todos ustedes, amiguitos y amiguitas. Leyeron muy bien. Ese es el trabajo incesante e incansable que ustedes hacen día a día. ¿Ya ven por qué es lo importante de leer todos los días? Yo siempre les he dicho, no solamente leamos el minutito que yo les mando a hacer el video, sino también lean cualquier otro momentito. Rehusen, reciclen las hojitas de lectura, ¿sí? Es importante que ustedes repasen porque en muchas de las ocasiones, como somos veinticuatro amiguitos, todos tienen que leer. Entonces, hoy, desde hoy, vamos a hacer ese compromiso de leer todas las tardes unos cinco minutitos. Ya mismo nos vamos a ir a vacaciones. Estamos a unas semanitas. Así que usted tiene que continuar leyendo, sumando y restando. Esas son los fundamentos primordiales de segundo. Así que en la siguiente clase también, la siguiente día, ya vamos a tener su lección de matemáticas. Vamos a ver cómo están. Así como lo hicimos el día de hoy. Más luego, ya les envío a través de la plataforma también la nota de su lección. Estuvo calificada bajo cinco parámetros, ¿sí? Su lección estuvo calificada bajo cinco parámetros. Le voy a compartir la rúbrica, que hice una pequeña rúbrica, sobre qué le califiqué el día de hoy, para que ustedes puedan observar. Un segundito, ¿dónde estaba la rúbrica? Les voy a compartir la pantalla. Para que ustedes puedan observar qué les califique, cómo se les calificó, ¿sí? Muy bien. Entonces, denme un segundito. Vamos por acá, para que no puedan ver la nota, sino que la nota la vean en un ratito, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ya, un segundito. Ya, ya sé algo que voy a hacer. Un segundito. Vamos a copiar estos parámetros, ¿sí? Los voy a copiar y los voy a pegar acá, para que ustedes no vean la nota, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos fueron los cinco parámetros con los que se les devaluó. Uy, hice muy grande los cuadritos. Ya, ahí están. Listo. Estos son los cinco parámetros con los que les devalué en este momento. Les procedo a compartir. Ya, acá. Estos son los cuatro parámetros con los que les devaluamos en este momento la lección. La lectura es fluida, es decir, leer, refuerzo con Ismael, Dian, Scarlett, Dian y pam, 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 pim. Ese es la primera categoría. Luego, ¿usted estaba seguro al leer? Si estaba dudando o regresaba a verle a la mamita o a quien estaba ahí, ese ya es un punto menos. Realiza un seguimiento correcto de la lectura. Es decir, leyó todo igualito, igualito, igualito. No se saltó ni una palabra, ninguna línea, pues ya saca buena nota. La lectura tiene un tono adecuado. Yo le pude escuchar. Se le pudo escuchar muy bien. Si fue así, tiene buena nota. Y el último, reconoce los sonidos de las sílabas completas, de las sílabas dobles completas. ¿Usted dudó o sí se sabía las sílabas dobles? Si es así, tiene dos. Si sumamos, tenemos diez. Y de ahí se le fue restando, ¿sí? De ahí se le fue restando la nota. Ya les voy a enviar en un ratito a través de la plataforma de Zoom, de Zoom, de Classroom. ¿Sí? Dice, lección en voz alta. Así dice, ¿ya? Dígame, Suri, luego Damaris y luego Monce. ¿Tícher, quién era esa persona? Es nuestra rectora. Es nuestra rectora, Tícher María. ¿Tícher María? Sí, Tícher María del Rosario Vivar es nuestra rectora. No se preocupe, sí. Ella es nuestra rectora. Ella ingresó para evaluar. Ella también, ¿cómo están leyendo ustedes? Ella ingresó para evaluarnos a todo el grupo. Yo evalué individualmente. Tícher María evaluó grupalmente e individualmente también, ¿sí? Dígame Damaris y luego Monce. Yo soy cantante. No, no entendí. Otra vez, otra vez, repítame, que no entendí. Dice que los cantantes sí le pagan. A los cantantes, sí, claro que les pagan. Y dependiendo de cuán buen cantante es, les pagan hasta bastante. ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver que mi mami dice que puedo si cantan, entonces ese es un estilo que más que el otro. Claro. ¿Y qué tal si cantamos en inglés? Imagínese cantar en inglés. Como la canción que les sé poner cuando comenzamos clase. ¿Qué tal si cantan así como en inglés? ¿Ya ven? Muy bien, muy bien, dígame Michael Isaac, dígame Michael Isaac. Sí, Char, ¿cuánto saqué? ¿Cuánto sacó? Ya van a ver la nota en la plataforma de Classroom. No les voy a decir la nota todavía, ¿sí? Pero estoy muy alegre. A algunos amiguitos nos falta leer mucho más. Tenemos que seguir practicando. La lectura, al igual que la suma y la resta, es de todos los días. Todos los días tenemos que leer. Yo también me equivoco. Yo también me equivoco al leer. Pero siempre practicando la lectura. Cinco minutitos todos los días. Van a ver que próximamente van a leer así como el profe puede llegar a leer. Pero, ¿por qué puedo llegar a leer a esa velocidad y a esa constancia? Porque todos los días estoy practicando, estoy leyendo. Sí, cualquier cosita, hasta las noticias. Veo que dice por ahí, asaltaron a un tipo. Entro y a ver la noticia y leo la noticia. Cualquier cosa. Si ustedes van a la tienda y ahí en la tienda ven un papelito en blanco. Leanla. Leanla y díganle al papito. Mire, papito, mamita, ahí dice esto. Y el papito va a decir, cierto, sí, sí, sí. Lean todo lo que ustedes puedan. Cuando ustedes puedan, lean siempre. El papito trajo el comercio. Lean el comercio. Las letras más grandes. Luego, vayan por las letras chiquitas. Todos los días tienen que estar leyendo, ¿sí? Dígame, Monse. Luego, Jícaru. Y a continuación, Sebastián. Tengo una nueva perrita. Uy, es chiquita. ¿Cómo se llama? ¿Se da puesta o qué? Lo mismo, chiquita, pues. Ah, ¿se llama chiquita? Sí. Uy, le ha puesto un vestido. No es vestido. Es una camiseta de Navidad. Ah. Porque tenía guardado. Tiene que leerle, Monse. Tiene que leerle a su perrita, ¿sí? Desde hoy le va a leer a ella. Ya está. Ya está intentando dormir. Eso. Tiene que leerle, Monse. A la perrita tiene que leerle así, bien bonito, despacito. ¿Sí? Eso vamos a hacer ya. O le canta, o le puede cantar, Monse. Monse, Monse. Estoy para atrás. Monse, le puede cantar. A la perrita también le puede cantar, ¿sí? Bueno, cuando digas cosas, Monse. Dígame, Jícaru, luego, Sebastián. Cuando era el primer día de clases, ahí me hicieron como aquí en el diente para que ya se me salga en uno de los dientes, que no se me salía. Entonces, ahí ya se me salía un poco, pero después se me puso ahí como de sangre seca. Entonces, ya se me dio un poco el diente. El diente no le quería salir. No se le quería salir el diente. Entonces, me tuvieron que cortar ahí, pero le pusieron una cosa que para que no duela. Entonces, me doyó. Ah, le inyectaron. Le pusieron una vacuna. No, me pusieron ese para no doler. Ya. Para el diente. Entonces, ahí me cortaron por ahí. Entonces, ya se me sale un poco el diente. O sea que no le quería salir el diente. Sí. Pero ya le está creciendo, ya le está creciendo el diente.